Cuando tus fuerzas se acaben, recuerda que queda la fuerza de Dios, que es la más importante. Y te voy a dar una noticia. Tus fuerzas se van a acabar tarde o temprano, si no las alimentas de Dios. Hoy vemos que Pedro confía en Él, y aunque había estado pescando toda la noche y no había conseguido nada, le dice que en su nombre lo hará. Y entonces comienza a pescar, porque lo hizo con la fuerza de Dios. No nos desgastemos inútilmente, hagamos todo con Dios, y entonces todo tendrá un fruto para la vida eterna. Un fruto que tal vez no veremos en esta tierra, pero que sin duda estamos ya sembrando desde ahora. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.